Vos hablabas de un hombre que iba en el auto, ¿es esta persona? Si no continuamos, ¿eh? Sí, creo que sí. ¿Crees que es esta persona? Sí. ¿Segura o no? En el auto hacia Corrientes. Sí, con el abogado. En el auto hacia Corrientes. ¿Esta persona es la que estaba adentro? En persona sí, lo podría reconocer, pero no tenía ese look. Para mí no tenía, sí. Bueno, vamos después a corroborar. En principio sería un senador provincial. De mucho poder político en la provincia. Probablemente... El contexto del cuerpo y esas cosas, sí. Te hace pensar que era. Es un senador provincial, ¿eh? Atención, después vamos a ahondar sobre esto. Pero te hace creer que sí. Sí, me hace pensar que es la misma persona, sí. Estoy segura, ¿eh? Está bien, está bien. Pero sospechas que si Macarena, para cerrar y ya dejarte vos... Lo que pasa es que no lo he visto de frente porque él se subió al vehículo. Claro. No, yo no lo vi de frente. ¿Y no les habló a ustedes? Sí, él le iba preguntando a mi mamá de cuántas habitaciones quería la casa, dónde quería, todo. O sea, ese hombre es el que le ofrecía las cosas. Sí. ¿Tu mamá lo podría reconocer entonces? No, no. Anteriormente el abogado ya... Ok. Claro, supuestamente para darnos seguridad a nosotros. Claro. Claro.